Gracias a la estrategia de obras por impuestos, 129 sedes educativas en Arauca recibieron dotaciones escolares avaluadas en más de 8 mil millones de pesos. La entrega de insumos escolares estuvo a cargo de Ecopetrol, empresa que transformó parte de sus impuestos en proyectos que buscan el desarrollo social y económico de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Queremos agradecer a nuestro alcalde Javier Cabrera por la gestión realizada a través de la ART para conseguir material pedagógico, tecnológico y mobiliario para nuestra institución en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. En Arauca se han ejecutado 8 proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos que constan del mejoramiento de vías terciarias, la construcción de un acueducto y la dotación de ambientes escolares, los cuales tienen una inversión superior a los 104 mil millones de pesos. ¡Gracias!